La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y ya está con nosotros María José Valles, consultora, especialista en desarrollo de marcas políticas personales. Y bueno María José, nos quedamos de verdad a medias cuando te tuvimos durante la semana y decidimos volver a establecer este contacto telefónico contigo para seguir platicando de cómo se presenta el panorama para las campañas electorales y sobre todo también esta vuelta atrás en la decisión del INE por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de permitir que tanto en Hidalgo como en Coahuila se transmita la mañanera del presidente López Obrador. Qué bueno que te tenemos Manuel Serrato, Marcela Pámanes, te saludamos una vez más. Muy buenos días Marcela, Manuel. Pues mira, nos quedamos con la pregunta pendiente pero casi mejor porque ahora sí se puso bueno este tema. Sí, cambió de un giro la situación. Pero está interesante, un saludo por supuesto a todo el auditorio. Recordarás, Manuel, que te decía yo el lunes, que todas las normativas iban a cobrar efecto en la medida en que los equipos legales tuvieran la habilidad de ir un paso adelante. Bien, aquí hay un claro ejemplo, pero hay que puntualizar algo. Yo siempre lo digo, no es lo mismo ganar la batalla técnica de un problema que ganar la batalla narrativa. ¿Y por qué digo esto? El presidente ayer celebra que supuestamente el Tribunal Electoral ya le autorizó que se transmitieran las mañaneras en Coahuila y en Hidalgo durante la campaña del 5 de septiembre al 18 de octubre. A ver, el tribunal no le autorizó nada al presidente. El tribunal lo que hizo fue decirle a Lina, a ver, tú contestaste de más. Los gobiernos se estaban consultando sobre otras campañas. Retira, por favor, del acuerdo la orden expresa de no transmitir las mañaneras. De esta manera, el tribunal únicamente deja sin efectos el pronunciamiento del INE, pero el tribunal no puede dejar sin efectos el artículo 41 constitucional que claramente prohíbe la propaganda gubernamental en los periodos de campaña. Esto es importante porque la cosa no ha terminado. No podemos decir, bueno, ya nos vamos a tener que tragar las mañaneras en Coahuila y en Hidalgo. Eso es lo que puso hacer parecer el presidente y por eso digo, una cosa es ganar la batalla narrativa y otra cosa es ganar la batalla técnica. El presidente es un experto en ganar batallas narrativas, pero hay que entender que la puerta sigue abierta para que los partidos políticos puedan denunciar ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que las mañaneras son consideradas propaganda gubernamental en términos de las restricciones que existen en la propia ley. Y esa denuncia, si un partido se animara a presentar una denuncia, y debería, porque esto va a sentar un precedente para las elecciones del año que entra. Entonces, esa denuncia seguiría nuevamente su camino hasta el tribunal que ahora sí, ante una denuncia de un partido, tendría que por fuerza analizar las circunstancias del caso concreto de la mañanera que se presenta en la denuncia. Es decir, se presentan denuncias por contenidos concretos. Y ahí la Comisión de Quejas y Denuncias puede determinar medidas cautelares para suspenderlas. Tomando en cuenta que se presenta el contenido de una mañanera, que obviamente todas exceden las excepciones que se prevén en la Constitución y en la ley, estos temas de salud, educación y protección civil. A ver, las mañaneras difícilmente se siguen a estos temas. ¿Cuándo hemos visto que una mañanera hable únicamente de educación, salud y protección civil sin entrar en discurso ideológico o en propaganda o en todas las gracias que vemos en la mañanera? Entonces, el tema no ha terminado. Todavía hay posibilidad de que se determinen estas medidas cautelares. Y yo vería difícil que ante una denuncia no se determinara que la mañanera es propaganda. ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Sí, sí, sí. O sea, no. Sí, porque en el terreno... ¿Quién me preocupa? Sí, en el terreno narrativo, Majo, el presidente dice, claro que no es propaganda, es información que necesitan los mexicanos. Pero bueno, analiza uno el contenido de las mañaneras. Incluso en algún momento el presidente aceptaba que llegaba prácticamente sin una preparación de temas, que simplemente fluía, que se expresaba. Ahora, en el tema sanitario se puede decir, bueno, está la conferencia de la tarde, también de todos los días, con respecto al manejo de la pandemia y demás. Pero, ¿dónde se establece en el término tanto narrativo como técnico, digo, para la ciudadanía en general, que a lo mejor no distingue qué es información, qué es propaganda? ¿Por qué un dato duro, una estadística, un análisis de una determinada situación también puede entrar a los terrenos propagandísticos? Mira, la ley es sumamente clara. El 41, y yo diría el 134, porque el 41 es el que te habla de la propaganda gubernamental y qué significa. Y la define claramente. No puedes estar hablando de logros. No puedes estar hablando de beneficios para la ciudadanía, de lo que ha hecho tu gobierno. O sea, la mañanera está plagado de este tipo de expresiones, de lo mejor que está la gente, de lo feliz que está la gente, de lo bien que está yendo. Entonces, es a todas luces propaganda. Y está establecido en la ley. Y además, está el 134, que habla de la promoción personalizada. Y que promoción personalizada no es solo aparecer, es aparecer en términos de un momento y un contexto. Y el periodo electoral cumple de lleno estos tres elementos que se consideran promoción personalizada. Es la figura del presidente en un contexto de elecciones y en el tiempo en el que se puede tener una repercusión en el resultado electoral. Entonces, no solo es el 41, sino que además es el 134. Hay dos días ahí para que los partidos presenten denuncias y que el tribunal ahora sí se vea obligado a analizar el contenido. El tribunal no entró en el fondo del asunto. Pero vio una resolución de forma y el presidente utiliza la propia mañanera para decir, ya me autorizaron, yo sigo con la mañanera. Y pasa directamente al tema, no sé si lo vieron, le dedica un par de minutos a la Zumba a decir que los conservadores lo querían censurar. Y pasa directo al tema de que ya se aprobó el quitarle el fuero al presidente cuando todavía ni siquiera va a los congresos locales. O sea, del momento en el que estamos a que realmente el presidente se quede sin fuero, va a pasar muchísimo tiempo. Pero él ya lo da como un logro de una iniciativa que él envía. Y entonces le da la vuelta a la página sabiendo que no hay autorización de emitir las mañaneras. Lo único que hay es, no hay una restricción preventiva de no emitirlas. Va a tener que haber una denuncia. Él está prolongando el ciclo legal de esta situación porque alcanza a emitir algunas. Y de aquí a que se presenten las denuncias, porque además hay que seleccionar la mañanera adecuada para que el contenido pueda considerarlo en tribunal, propaganda. Y entonces se emitan, perdón, la comisión de denuncias que pueda determinar las medidas cautelares de suspender la mañanera durante este periodo. Pero es eso, es el tema de ganar todos los días la batalla narrativa, aunque en el aspecto técnico se ganen unas y se pierdan otras. O sea, a final de cuentas, José, ¿qué piensas? Si finalmente esto se caerá por un aspecto legal, técnico, es decir, la resolución del tribunal. Vamos a escuchar las mañaneras en Hidalgo. Aunque esto de suspenderlas tampoco es garantía de que, pues, digo, tú puedes poner en el internet y puedes acceder a ellas en cualquier momento. Entonces es como mucho de forma, más que de fondo. Claro, a ver, eso es una realidad. Estamos hablando de, te decía, de un aspecto técnico, porque la restricción sería para las radiodifusoras, la radio y la televisión que las transmiten. Sin embargo, la mañanera está en el Facebook, hablando de Facebook, ¿verdad?, que ya lo habíamos tocado. La mañanera está disponible en internet íntegra. Entonces, tampoco es que no se va a tener acceso al contenido. El tema es el dominio de los espacios y lo más importante es de la narrativa, porque finalmente, pues, sí, sí es relevante el tema de la ley. No es que se caiga lo del tribunal. No necesita caerse nada. El tribunal lo que determinó no es una decisión de si se pueden transmitir. El tribunal lo que dijo es, tú no las puedes prohibir de antemano. Tendrá que transmitirse la del 5 de septiembre, ¿sí? Que estábado, no sé si lo estábado, estábado mañana, pero bueno, supongamos la de lunes, se transmite. Y entonces, se toma el contenido de esa o de alguna otra, para que un partido presente la denuncia y entonces se puedan emitir medidas cautelares. Sí, pero no es que se caiga la decisión del tribunal. El tribunal lo único que dijo fue, tú no las puedes prohibir de antemano, porque eso no es lo que te estaban preguntando los gobiernos. No sé si me explico. Ahora, por supuesto que la mañanera y sus contenidos están disponibles a lo largo de todo el día, y es el mecanismo por el cual el presidente sigue dominando la agenda mediática nacional, porque como ustedes han comentado a lo largo del programa, pues la oposición no atina a un mecanismo de destarme de este entendimiento que tiene el presidente, de la diferencia entre la batalla narrativa y la batalla técnica de cada uno de los problemas que tiene el país. Él gana la batalla narrativa porque es el terreno en el que lamentablemente se siguen ganando adeptos y elecciones en este país. Claro. Ahora, volviendo a algunos de los temas que habíamos abordado en la conversación anterior esta misma semana con respecto al Internet, a las redes sociales. Bueno, en 2018, para la elección aquí en México, Facebook intentó algunos mecanismos, como el megáfono electoral, el mapa para que la gente consultara la casilla, un detector de fake news que no necesariamente funcionó de 100% o N cantidad de noticias falsas en el proceso 2018. Y bueno, el anuncio que hace para las elecciones de Estados Unidos de que va a vetar cualquier anuncio político y que incluso también estaría verificando los anuncios prematuros de victoria. Si alguien se declara ganador antes del recuento final, entonces Facebook va a añadir un link que lleve a la gente a los resultados oficiales. En ese sentido, con esa experiencia que se podría tener en Estados Unidos de cara a las elecciones del 13 de noviembre, ¿qué herramientas podrían diseñar las redes sociales para México en el 2021? Y si estas, Majo, consideras que serían efectivas o que hay un camino largo todavía para pulirse el tema de las campañas en el terreno digital. A ver, la transparencia en el mundo digital y en el mundo real nunca será una tarea terminada como no lo es la democracia. La democracia no es una tarea terminada. Son cosas que se construyen día a día y que evolucionan permanentemente. Entonces, si hay nuevos mecanismos, ¿tú haces referencia al acuerdo del INE y de Facebook del 2018? Yo sinceramente creo que sí pudieron haber sido herramientas valiosas lo del megáfono y algunos de Facebook. La realidad es que incluso se intentó engañar a la gente sobre el verdadero alcance de ese acuerdo del 2018. Acuérdate que pretendieron mantenerlo privado entre Facebook y el INE. Y la gente dijo, a ver, Facebook puede mantener privados todos sus acuerdos porque es una empresa. El INE no, porque es nuestro instituto que organiza nuestras elecciones. Entonces, nada de que el contenido se mantiene privado. Se obligó al INE a hacerlo público y nos dimos cuenta que el acuerdo no tenía realmente ningún alcance, ninguna repercusión sobre las fake news. Sí ayudó a dar a conocer los resultados, si tú quieres, pero en fake news hubo muy poco que realmente hayan podido hacer. Entonces, a día de hoy no hay todavía un acuerdo. Todavía faltan para las elecciones del 21. Habrá que ver si se hace un nuevo acuerdo en ese sentido. Pero, en definitiva, son muy valiosas las medidas que han tomado tanto Twitter como Facebook de hacer precisiones a las publicaciones de determinados personajes, por ejemplo, del mismo Donald Trump, donde cuando hace publicaciones totalmente fuera de la realidad, pues Twitter hace las acotaciones pertinentes de decir, a ver, esto no es preciso, ¿verdad? Hace falta agregar aquí un comentario, una nota al margen de esto no. Eso yo creo que es valioso, es delicado, porque ya estamos entrando en los terrenos de la libertad de pensamiento, libertad de expresión y tal, pero hay límites, ¿sí? O sea, hay límites. Cuando algo directamente es falso, no es que sean interpretaciones, sino que es directamente información falsa y engañosa, pues yo creo que empieza a ser muy valioso este seguir construyendo. Pero, insisto, ni la democracia ni la transparencia serán nunca tareas terminadas. Así es. Son procesos en permanente construcción y pues hay que observarlo y hay que presionar para que sean realidades cada vez más presentes. Así es, así es, José. Y además hay algo muy cierto. La democracia no es cuestión de un día. La democracia se construye todos los días. José, pues muchas gracias por aceptarnos una vez más esta conversación. Estaremos en contacto permanente contigo, porque finalmente estamos ya el sábado, mañana sábado, se inician, arrancan las campañas electorales aquí en Coahuila y en Hidalgo seguramente, pero además el 2021 también ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por tu compañía. Encantada. Encantada de volver a saludarlos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí salimos. María José Valles, consultora y especialista en desarrollo de marcas políticas personales, estuvo con nosotros. Al regresar, el gobernador de Durango, el doctor José Rosas Aispuro Torres.